Del 24 de febrero y hasta el 22 de marzo, en el Hotel Averroes de nuestra ciudad, que se encuentra en Campo Madre de Dios, estará visible la exposición Año Sintético, de la asociación artística Sintesis. Se trata de una exposición compuesta por ilustraciones originales de cada mes, acompañadas de sendos poemas en los que participan un total de 22 artistas, entre pintoras y poetas. En algunos casos, hay personas que exponen ambas cosas. Para el próximo jueves 16 de marzo, a partir de las 6 y media, tendrá lugar una cita con los autores y autoras que ofrecerán, además, a las personas que acudan una visita guiada por la exposición. Paradigma Media Andalucía, como es seña de su identidad, quiere apoyar al mundo de la cultura cordobesa y, por ello, ha elaborado este programa. En él, el gran artista cordobés Goval entrevista a dos de las personas que exponen, Marlen Cantón y Rafael Vilcor. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Paradigma Media Andalucía, en el Hotel Averroes, en medio de una exposición de una asociación que tendremos la ocasión de conocer, y de conocer a sus integrantes, y en este caso ha venido a acompañarnos, Rafael Vilcor, que es un miembro de la asociación, y quisiera pedirle de entrada que nos hablara un poco de qué es la asociación y, un poquito más tarde también, que nos dijera exactamente qué es lo que hayas puesto aquí ahora. Rafa, adelante. Bueno, buenas, Goval. Buenas, Marlen. Encantado. Bueno, Asociación Síntesis es una asociación que tiene sede en Montilla, aunque yo soy de Santa Cruz, pero vamos, estoy con ellos y con ellas. Es una asociación joven, por joven entendemos que lleva activa desde verano, desde una exposición que se hizo en el Salón de Tatuajes de Osiris, de Pepa, una de las integrantes, en la que también está Cris y también está Alex, que también son de la asociación. Y es eso, es una manera de unificar artistas de Montilla y alrededores, cada uno con unas técnicas, con unos materiales y un arte y una manera de expresar su arte totalmente diferente de unos de otros, que es lo más bonito, la riqueza que hay dentro de la asociación. Bueno, nos movemos mucho, sobre todo en el tema de mercadillos artesanos, por la zona de Montilla y demás, en la presentación del Año Sintético, que es la exposición en la que estamos haciendo, que es un calendario en el que se ilustraron cada mes, y aparte de la ilustración le acompañaba una poesía, en la que, por ejemplo, también formó parte Soler Raya, que es la concejala de Cultura de Montilla, y de hecho ella estuvo recitando también en Montilla cuando lo presentamos en diciembre. Y es eso, es una asociación, pues, como ya te he dicho, joven, con muchísimas ganas, tanto de mostrarse y de mostrar lo que llevamos dentro, ¿no? Aparte que, como ya podréis ver, dentro de lo que son los cuadros, hay desde óleo, café, cuadros pintados con tinta de tatuaje, hay un montón de variedad de materiales con los que, como yo siempre digo, el arte es coger algo que manche y darle rienda suelta a la imaginación y demás. Aparte es eso, ahora mismo proyectos, pues, tenemos el 15 de abril en El Refugio, en Écija, que es una asociación, vamos, que tiene rocódromo interior, tiene pista de skate también, suelen hacer muchísimos eventos dentro, y este, pues, particularmente va a ser en una jam de hip hop, en la que va a haber graffiti, va a haber rap, micro abierto y demás, y en esa, digamos, lo que es ahora mismo nuestra próxima fecha. Tenemos más fechas, aún por confirmar, en las que seguramente, pues, pintemos barricas de vino, por ser montilla, ¿no?, obviamente, tapas y demás. Vamos, eso ahora mismo, lo que ya te digo, como a corto plazo. A corto plazo y la asociación. Bien, como solamente tenemos micro, no podemos interrumpirnos nosotros. Vamos a pasar al micro a una chica que yo conozco de hace mucho tiempo, Marlene Cantón, que es la comisaria de aquí, de la que lleva la sala del Hotel Averroes, y que nos hable un poco de su trayectoria, y por qué exactamente que venga la asociación síntesis, y que nos hable un poquito también de qué perspectivas tiene ella con la sala, y la relación que puede existir en otra cosa, y qué tipo de arte se está exponiendo aquí, porque yo he tenido la suerte también de exponer justamente en esta esquina, entonces, qué línea lleva, de qué forma, y ahora volveremos a Rafa, que yo tengo que hacerle otras preguntas más. Marlene, venga, enróllate. Bueno, pues aquí llevamos ya tres años moviendo la cultura de una forma un poco transgresora, ya que aquí empezamos casi por casualidad, empezamos justo después de cuarentena, cuando nadie permitía que nadie expusiera, cuando la gente tenía muchísima hambre cultural, había mucha hambre también de poder mostrar lo que teníamos en casa, la música, los escritos, las pinturas, y eso nace así, nació aquí hace tres años, y bueno, parece que cada vez está cogiendo más fuerza. Estamos siendo ventanas de personas que tienen muchísimo talento, algunos que están empezando, y otros que, por ser como tú lo llamaste una vez en una conversación que tuvimos, artistas de trarradio, no han tenido un sitio, ni han sido tratados como tales, como artistas que son, y aquí pues somos ventanas. ¿Qué ocurre con síntesis? Pues síntesis a mí me lo presenta Rafa, que es compañero de batallas ya, compañero de organizaciones y de comisariado, y me presenta a esta asociación que me parece súper interesante, porque son todos muy distintos, son gente que tiene muchísimas ganas, y que en el mundo rural, desgraciadamente, tampoco hay mucha visión en ciudad de lo que está ocurriendo. Y cuando los conozco, a mí lo primero que me hicieron fue ofrecerme ser parte de ellos, y yo desgraciadamente, aunque me gusta muchísimo lo que están haciendo, pues no me he visto capacitada para ello, pero sí que creo que tenía que ayudar en todo lo que pudiera. Y así es como nace mi relación con síntesis, ayudándoles en el camino, lo que yo me ha costado aprender estos tres años, estos golpes, estas cabezas, y estas cornas que hemos tenido que dar, pues intentar transmitírselos y echarles un cable. Y por supuesto, estaba deseando que vinieran. O sea, ellos pusieron allí en Montilla, con una foro enorme, vino muchísima gente a disfrutar de ese momento, pero esta sala tenía que contar con ellos, porque precisamente por eso son, como ha dicho Rafa, totalmente diferentes disciplinas, diferentes estilos, la forma de sentir, cómo la poesía y la ilustración forman parte del Meidan Forma Estemen, en concreto, como todos nos hemos hecho parte de todos. Yo en este caso tengo la suerte de haber participado con Pepa en el mes de septiembre, escribiendo, y al ser el mes de septiembre, que es el mes de vendimia, nos tuvimos que involucrar las dos, su ilustración y mi texto, y eso pues es algo que tenía muchísimas ganas de que llegara aquí. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos llegar a muchos más. Tenemos colaboradores que son fieles, tenemos a gente como la Asociación Síntesis, que son nuevos, pero tenemos gente de Málaga, como son Jorge Masculturópolis, que es grafiterio y muralista, tenemos a Blanco sobre negro y terribles creaciones, está a pie de calle también ayudándonos, tenemos a muchos más, y no quiero que se me olvide ninguno, pero seguro que se me quedan atrás, Tavílcor, por supuesto, y estamos consiguiendo crear una red que queremos que crezca todavía más, donde se les da espacio constantemente a estos chicos y chicas, no solo que están empezando, sino a estos señores y señoras, que a lo mejor han tenido 50 o 60 años, no han podido exponer nunca, y encuentran su primera ventana al mundo, la primera vez que pueden ver cómo los demás sentimos. Yo creo que es muy necesario en este mundo de cultura en que nos movemos, creo que es por lo que siempre lucho y sigo luchando, porque la gente sienta, la cultura es lo que nos hace libres, porque hace que nuestra mente cambie, evolucione, se transforme, y que todo lo que tenemos dentro nos haga sentir a los demás, y poder disfrutar de ello es necesario y tiene que seguir pasando. ¿Y qué queremos con esto? Pues que siga creciendo la comunidad que tenemos, que ya somos hermanos y hermanas en el arte, es muy bonito ver cómo la gente repite, pasan dos y tres años y vuelven, y lo que queremos es eso, que siga creciendo, que la gente apoye, que asista a los recitales, que asista a presentaciones de libros, que vaya al teatro, que vaya a conciertos, porque sin ese público esto no tendría sentido. Entonces esperamos que siga este apoyo y que sigamos luchando y gritando fuerte por lo que es la cultura de Córdoba. Ha hecho un montón de manifestaciones muy interesantes bajo mi punto de vista, pero te tengo que decir que, dada la situación que vivimos con la presencia de las redes de internet, creo que a lo mejor son malos tiempos para la lírica, que decía el otro. De cualquiera de las maneras, creo que no hay que perder el interés por esto, porque ciertamente, y yo abogo mucho por esta situación, creo que somos seres sociales y lo que realmente nos atrapa no es la red de internet, que nos atrapa, pero nos atrapa por otras cuestiones, nos atrapa realmente la amistad que podamos generar aquí y esa red de que tú estás hablando. Yo a Rafa le quisiera preguntar alguna cosita. ¿Tenéis apoyo institucional para vuestras manifestaciones o simplemente tenéis el apoyo mutuo entre vosotros y si aspiráis a que en Montilla, en este caso, que es el sitio de origen, seáis más reconocidos por la ciudadanía en general? ¿Qué me tienes que decir sobre esto, Rafa? Bueno, pues, en Montilla se está reconociendo, de hecho, como ya he dicho antes, Soler Raya, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, formó parte del mes de marzo, haciendo la poesía y recitando ella. Se hizo con el Ayuntamiento lo que es la exposición, porque fue, no me acuerdo, creo que es en el Centro Cívico, Antonio Carpio, que es la biblioteca de Montilla, vamos. Y es eso, o sea que, obviamente, con permiso del Ayuntamiento y demás, la idea, yo creo que sí, que es conseguir apoyo institucional y demás, obviamente siempre es muchísimo más fácil, pero vamos, por ahora ha sido más que nada por nuestra cuenta. Y yo, por ejemplo, la actitud de lo propio, yo voy a mi flor, no busco apoyo institucional porque me gusta hacer las cosas a mi manera y más trabajoso, pero más satisfactorio y aparte al final el resultado es el que yo quiero. Sí, no, 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 eso es muy interesante y desarrollalo. ¿Por qué crees que si ella puede institucional no va a ir a tu manera? ¿Se te va a imponer la forma de pensar? No la forma de pensar, la forma de hacerlo y demás, ellos tienen sus modos, ellos tienen sus caminos y ellos lo hacen con la gente que ellos tienen confianza. Digamos que yo muchas veces soy un poquito irreverente y un poquito punky y si me da el punto de poner algo que a mí me guste en mi obra, la voy a poner. Entonces, que me quieran poner límites ya me fastidia muchas veces y cuentas con apoyo institucional o externo a ti, puedes verte, no con una censura, pero sí como que te obligan a suavizar ciertos temas, ciertos aspectos o te tengas que ceñir al modo de trabajar de otras personas que no es la tuya. Entonces, yo prefiero ir a mi flor también. Yo tengo otro trabajo, con lo cual no vivo de esto, con lo cual no quiero que nadie me lo pervierta ni nadie me lo cambie. O sea, yo en ese aspecto soy muy purista en el sentido de fiel a mí mismo y como no tengo esa obligación de vender porque ya tengo otro modo de ganarme la vida, pues quiero hacerlo como yo lo quiero hacer. Y esa... No, no, es que te estoy escuchando y casi me estás dibujando a mí porque yo llevo dibujando o haciendo obra heredítica desde los 17 años y como he tenido otro trabajo siempre, pues nunca me he sometido a los cánones, digamos, oficiales al respecto. Pero tampoco me han obligado. Sí es verdad que en ocasiones he dibujado algunas cosas que en alguna de mis posiciones me han tirado, me han roto, en cierto modo, pero nunca, nunca he tenido yo esa... ni me he visto censurado. Porque una vez ese tipo de cuestiones pues parece que lo tenemos la autocensura, a lo mejor también la tenemos nosotros porque en ocasiones nos miramos de esta u otra manera. Había una frase que ha dicho Marlene que yo... Es verdad, ya sí me había olvidado, ¿no? Yo me eduqué en mi juventud, en el underground y a mí esa palabra como es inglesa le tengo de especial manía, yo creo que llamarlo extra radio me parece mejor porque hay una élite que trabaja en la línea que hablaba Rafa antes, que trabaja con las instituciones o que, bueno, pues tiene el reconocimiento oficial y después hay otra línea de artistas que trabajan en el extra radio. Entonces yo creo que eso es lo que Marlene creo que quiere hacerle, hacerlo emergente, ¿no? Que sacara ese extra radio que se vaya acercando un poquito más a radio y cuando entendemos extra radio y el radio ¿a qué nos referimos exactamente? Yo tengo una idea, pero ¿tú qué piensas? Sí, bueno, fue lo que hablamos. El artista de centro es el artista que ya tiene un nombre, tiene una posición y está reconocido por las autoridades de la ciudad, en este caso de nuestra ciudad. Los de extra radio son los que no van a ser reconocidos y si llegan les va a costar muchísimo haciendo cosas que perturben y perviertan su ser del arte y su expresión real para conseguirlo. Entonces, esos artistas de extra radio somos los que estamos, somos los que luchamos y por supuesto que buscamos ayuda en las instituciones, pero no se nos escucha precisamente por eso, porque quizás es como dices tú y hablas hablando con Rafa que no nos ceñimos a lo que ellos buscan o sencillamente no les interesa porque es más fácil tener al que ya tiene un nombre, que ya tiene su podio con sus escaloncitos hechos y trazados para él que para qué van a complicarse la vida si esto funciona y nos dejan a los demás fuera que es muy bueno que se están viendo cambios muy lentos pero se están viendo cambios se están viendo que nuevas juventudes están accediendo poco a poco a donde tienen que a estos sitios de exposición más céntricos ¿no? como hablamos pero que el extra radio siempre va a ser el que quizás por no tener estudios no he escuchado o el que como está empezando ya tampoco os he escuchado o el que está siendo tapado por ese que ya tiene el podio porque está un poquito asustado porque viene gente pisando fuerte y vamos a estar ahí por lo menos si nosotros hacemos fuerza al final llegaremos empezaremos a ponernos en la situación que debemos estar no en el más alto lo que queremos es que por lo menos se reconozca nuestro esfuerzo y se reconozca el trabajo duro que se está haciendo desde hace tantísimo tiempo en la posición de cada uno claro una pregunta para los dos en Córdoba tenemos la suerte tendré el centro de creación contemporánea de Andalucía un magnífico edificio entre dimensiones descomunales ¿qué os parece que ese centro exista y cuál es vuestra relación o cuál crees que debería ser vuestra relación al respecto a ese centro que es Andaluz y por supuesto no es de Córdoba es de Montilla también porque Montilla es de Andalucía ¿qué os parece? ¿qué opinión tenéis al respecto sobre ese edificio perdón sobre esa institución el centro de creación contemporánea de Andalucía? me parece bien todo lo que sea una oportunidad para lo contemporáneo saliéndonos un poquito de digamos de lo que está establecido casi por norma en Córdoba que es arte turístico y arte sacro básicamente es lo que vende Córdoba entonces el hecho de que lo contemporáneo tenga una oportunidad el hecho de que haya talleres para artistas noveles dentro me parece maravilloso yo por ejemplo allí he ido como mero espectador al C3A y demás por ahora no me he interesado no me he informado de cómo acceder a eso pero también por lo que te digo de que yo igual le dedico al arte una hora al día porque tengo otro trabajo eso yo lo veo más contemplado a la gente que se dedica por entero y que aparte que le va a sacar el 100% llena la oportunidad de trabajar en eso pero vamos a mí me parece maravilloso lo mismo que te digo que no me hace gracia que hayan metido el arte sacro ahora ahí dentro pero bueno eso es otro punto de vista eso es otro punto de vista bueno Marlene ¿qué me dices del C3A? pues yo el C3A si te digo la verdad ni siquiera he entrado todavía porque cuando comenzó el movimiento del C3A estaba teniendo exposiciones estaban haciendo cosas lo que estaba viendo que estaban trayendo no me estaba gustando nada porque en vez de considerar primero a los ciudadanos a la gente de aquí ya no solo de Córdoba sino de Andalucía estaban trayendo gente de fuera y dándoles más publicidad y más posición que lo que estaba haciéndose entonces a mí eso me echó mucho para atrás y ya me repelió bastante y luego cuando ya empezó esta disyuntiva de quién estaba llevándolo y con lo que se quería crear que es lo que ahora mismo tiene a mí personalmente pues tampoco me atrae no me atrae que se pueden hacer grandes cosas ahí creo que sí porque creo que el espacio lo merece que se están haciendo creo que no se les saca el provecho necesario todavía pero es algo que es que como precisamente estamos hablando de que ahora mismo está el arte sacro y está allí siendo un arte contemporáneo yo personalmente creo que es algo que me gustaría mantener un poquito al margen porque soy bastante radical en mi idea y que esté ocupando esto, ese espacio pues no me agrada nada yo personalmente cuando me enteré de la información de que esa parte de la exposición de cambio de eras iba a hacer allí la verdad que tampoco me alegré muchísimo me alegré nada incluso hice una pequeña campaña que no fraguó sobre una pajarita en colores que yo quería invadir aquello con pajarita en colores porque entendía que la pajarita era un símbolo de creación y yo pensaba hacer allí pero bueno eso es otro tema y que mejor lo dejamos y como nos queda pocos minutos vamos a terminar resumiendo un poco hablando de futuro que tú hablas ya un poquito si quieres contándole un poquito el sueño al que queréis aspirar la Asociación Síntesis Bueno la Asociación Síntesis a lo que aspiramos es pues como ya te he dicho que artistas nobles tengan un sitio al que mirar un espejo en el que asomarse que vean que hay una asociación pues que se preocupa que se está empezando a mover por eso mismo porque hay mucha gente y eso se sabe que hay muchos artistas que igual pues por no socializar con otros artistas y demás se enfrentan a un abismo de soledad ¿no? en cierto modo yo por ejemplo llevo pintando ocho años lo que es en cuadros graffiti toda la vida pero en cuadros ocho años y llevo realmente la primera exposición la hice en septiembre o sea el salto lo pegué cuando conocí a Marlene en un mercadillo y entonces dije vamos a probar en Córdoba yo estaba en Santa Cruz de Santa Cruz no me movía y pintaba para mí o sea lo que me refiero es de que muchas veces en vez de llegar al punto de como yo de que yo soy un puto ermitaño artístico o lo he sido de gente que no lo quiere ser pues que vea que se puede también es el hecho ese síntesis tiene muchísimas ganas quieren contar en un futuro ahora todavía no pero con otros tipos de arte como es la fotografía como es la poesía que en este caso pues contamos que la poesía es esa que siempre está ahí pero que no todo el mundo la ve o sea es algo que a todo el mundo le gusta escuchar o lo ve como romántico pero yo creo que no tiene todo el apoyo mediático que necesitaría la gente se cree que solo con los libros ya está y la poesía la gente tiene que acudir a recitales y se tiene que recitar y se tiene que escuchar y se tiene que actuar porque una persona como Marlene como vive la poesía es que ella no recita ella actúa tú no sabes discernir si es una obra de teatro lo que te está haciendo o si te está recitando o si te está leyendo y es la verdad o sea es un arte que yo creo que la gente cree que la poesía está en papel y la poesía casi más se vive de manera recitada es un ejemplo y es eso o sea síntesis lo que pretende es llegar al máximo de personas y llevar el arte allá donde allá donde se presente síntesis que la gente vea que hay arte que hay gente comprometida con el arte y que ahí vamos a estar para eso mismo ya el último minuto ya que ha citado a Marlene y la poesía recordar que en Córdoba existe una gran certamen de poesía a nivel nacional que es como poética te veremos en como poética Marlene pues fíjate que intento enterarme de cómo son las bases y no he llegado todavía a ellas pero me encantaría porque el artista yo creo que constantemente está evolucionando y tiene que experimentar en todo lo que le envuelve y el quedarte enclavado en algo no funciona empezamos yo empecé ilustrando muy jovencilla de hecho fue gracias a ti que fue ese empuje a empezar a moverme pero de la ilustración he llegado hasta el año pasado estuvimos en Málaga en el jardín botánico haciendo un espectáculo que era recitarle música en directo con curro rumbado que esperamos retomar pronto otro ciclo más y no solo eso sino incluyendo la ilustración y haciendo que la gente participe bailando entre ellos para que se diviertan y creo que eso hay que hacerlo tiene que llegar un momento en que yo diga joder venga vamos a meter un poquito la cabeza ahí pero sobre todo llegaré o llegaremos a donde queramos siempre y cuando la gente sea consciente de que gracias a la cultura la evolución es como se hace presente como podemos crecer y como podemos seguir andando no solo nosotros sino nuestro hijo también si eso no se puede vivir pues esto ha sido todo desde Paradigma Media Andalucía siempre apoyando en las periferias siempre en los perfiles más alejados del centro y con la idea de que podamos seguir haciendo cultura desde todos los extractos posibles muchas gracias y buenas tardes a la próxima a la próxima a la próxima